Si, con esa luz asi Es un avion La barrera del sonido No, no, te vas, si tu no lo vieras Que lindo hacer eso Si, pero porque esta prendido lo que? Andre, look at this, look up What is this? What is that? Se pone ancho, bro, y que cojones Se pone ancho y ancho y ancho Saque el video, saque el video Eso esta extraño con pingas, bro Eso esta cayendo pues eso No, 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 eso esta extraño Con pingas, bro Pero y eso, bro Bueno esto es de Miami Entonces Con pingas Gracias. Gracias.